Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Bueno, hoy vamos a hacer uno de estos vídeos que nos gustan, que son enteritos de una misma marca. Y hoy vamos a hablar de una de las marcas low cost, más favoritas por todo el mundo. Y es que tiene productos de altísima calidad, a unos precios inmejorables. Hace un tiempito os subí el vídeo del total look de la marca de Technic. Diría que se podría equiparar más o menos esta marca a Technic, ¿vale? Y estamos hablando de W7. Sí, señores, es una marca que desde que la descubrí, no para sorprenderme. Y es que cada día lanzan productos de mejor calidad a mejores precios. Así que voy a hacer un total look. Como veis, no llevo absolutamente nada de maquillaje. Vamos a empezar a maquillarnos desde cero. Vamos a hacer un maquillaje con todos los productos que tengo de la marca de W7. Para que veáis cómo funcionan. Os voy a dejar, como siempre, los precios y los enlaces de todo lo que encuentre por aquí abajo. Y vamos a hacer un maquillaje completo. Así que vamos a ver qué sale de aquí. Vamos allá. Bueno, no os asustéis mucho. Mis imperfecciones, manchitas, granitos. Pues esta es mi cara al natural. ¿Vale? Vamos a retirarnos el pelito y vamos a empezar con el maquillaje. Lo primero que voy a hacer es, antes de nada, voy a hidratarme los labios. ¿Vale? Porque los tengo súper mega hiper secos. ¿Vale? Mis labios parecen unas pasas arrugadas y duras. O sea, literal. Y es que me pongo una mascarilla nocturna y todo. Pero nada, no hay manera. Tengo los labios muy deshidratados. Y tengo un aceitito labial máscara de labios. Que es esta de aquí, que es la Rosé. Dice, mascarilla de labios de la marca de W7. La tengo ya bastante tiempito, pero funciona muy muy bien. Como veis, el empaque es como un poco rosadito. Pero el producto es como blanco, transparente. No aporta nada de color. Yo lo he utilizado también para poner encima alguna vez de algún labial. Y la verdad que queda muy bien. Pero hoy lo vamos a utilizar para preparar los labios e hidratarlos. Mientras hago el resto del maquillaje. Es muy cremosita, muy suavecita. Es, yo diría, más como un aceitito. Y súper cómodo. Así que lo vamos a dejar actuando. Y vamos a continuar con el resto del maquillaje. Y vamos a empezar por el primer. Por la prebase. Que además creo que es una de mis prebases favoritísimas. No solo de la marca de W7. Sino en general de cualquier marca. Porque me encanta. La utilizo mucho. Y además no sé cuántos botes llevo ya comprados. Es como el tercero o el cuarto. Por lo menos desde que la descubrí. Y estoy hablando de la Princess Potion de W7. Y es un serum preparador de la piel. Que a la vez hay gente que también lo utiliza para su cuidado facial. Y es que lleva ingredientes que no sé deciroslos porque no los pone. Pero lleva un complejo de vitaminas y de sustancias. Que lo que hace es preparar la piel súper bien y cuidarla muchísimo. Además huele súper bien a chuche. Huele a chuche dulce literal. Y tiene un color rosa precioso. Así que vamos a preparar la piel con este primer. Me lo pongo así por un lateral. Porque es muy líquido y gotea mucho. Y es que el olor que tiene es una fantasía. Y un poquito por aquí. Y es que no sé si lo podréis ver. Pero deja la piel súper hidratada. Bien preparada. Para poder poner encima cualquier cosa. Y ya os digo que lo que pongamos aquí encima se va a ver precioso. Porque deja una textura de la piel de verdad súper agradable. Bueno seguimos por la base de maquillaje. Y a ver. Tengo dos bases para enseñaros. Una de ellas es como que es más favorita que otra. Pero las dos me encantan. Y bueno la que más me gusta. La que más utilizo. Y además creo que la que más habréis visto seguramente en funcionamiento. En los vídeos por internet, por las redes. Es la Air Glow de W7. Es una base de maquillaje preciosa. O sea tiene un acabado precioso. Tiene muy buena cobertura. Ya sabéis que a mí las bases sin apenas cobertura no me gustan. Tiene muy buena cobertura. Diría que media modulable. Y deja un acabado de la piel como luminoso. Pero sin ser excesivamente hidratante. Sin verse grasos. Deja la piel en un punto precioso. De verdad. Con una luminosidad muy natural. Y es la que voy a utilizar. Pero también os quería enseñar. Porque también la tengo. Aunque está muy viejita. No os asustéis. La base Very Vegan. La Perfectly Mate. Mirad como la tengo. La tengo por aquí. Y es que es una base también muy natural. En este caso es un poquito más mate. Con una cobertura buenísima. Y además es que los precios de estos. Es que creo que son alrededor de entre 3 y 4 euros. De verdad. Que valen muchísimo la pena las dos bases. Estas son las dos que he probado de W7. Seguramente haya más. Pero ya os digo que me encantan las dos. Y hoy vamos a utilizar la Air Glow. En concreto el tono que tengo yo. Es el tono. A ver si lo veo. Sand Beige. ¿Vale? De lo que peca un poquito W7. De tener pocos tonos de bases de maquillaje. A ver. Tener en cuenta de que estamos hablando de productos super mega económicos. De una base que cuesta 3 euros. Y que pues. Quiero entender que no les saca mucha rentabilidad a cada producto que vendan. Entonces. Han formulado creo que como 4 tonos. Y con eso se han quedado. Pero ya os digo que a mí por ejemplo. El tono Sand Beige me acopla bastante bien. Y bueno. La voy a agitar bien. La voy a poner con una brochita así angular. ¿Vale? Para productos en líquido. Y yo pongo un par de pumps aquí. La tengo bastante usadita ya. No me queda mucho. Y lo distribuyo primero un poquito alrededor del rostro. Y lo expandimos a toquecitos. O sea. Es que mirad el tono. Me queda perfecto ahora mismo. Como veis. Tiene una muy buena cobertura. O sea. Me está cubriendo todo a la perfección. Y es que mirad. El acabado tan bonito. Que deja en la piel. O sea. Tiene una cobertura. Ya os digo. Media. Para gente que no tiene muchas imperfecciones. Es muchísimo más que suficiente. Ya os digo yo. Y a mí me queda perfecta. O sea. Me encanta como me queda. Y el acabado como luminoso. Pero sin ser demasiado. ¿Vale? O sea. Es preciosa la verdad. Bueno. Vamos a seguir por el corrector. Y he de decir. Que hasta hace dos días. No tenía ningún corrector de W7. Para enseñaros. Pero como quería hacer este vídeo. Con un total look de W7. Quería tener el máximo de productos posible. Obviamente. Y cuando fui a una tienda. Vi este corrector de aquí. Que no lo he probado nunca. Así que lo vamos a probar juntos. Es el Get Up and Go. De la marca de W7. Dice. Rise and Shine Concealer. ¿Vale? Dice que nos va a dar. Como también. Como un poco de luminosidad. ¿Vale? Y que es para cubrir. Círculos negros. O sea. Ojeras oscuras. Entiendo. El tono que he cogido yo. Es el tono Soft Beige. No sé cómo me estará. La verdad. Si encuentro el enlace. En alguna página web. Os lo dejaré por aquí abajo. Pero ya os digo. Que yo lo compré. En tienda física. Y nada. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Esto aparte de un Total Look W7. Pues es unas primeras impresiones. De un par de productitos. Tengo este y otro para probar también. En el vídeo de hoy. Así que bueno. Pues mejor manera de probarlo. Un vídeo de Total Look W7. Vale. Aplicador de corrector. Tal cual. Y. Bueno. Un poco clarito. Diría yo. Vale. Voy a poner primero una. Parece bastante como diluido. No como muy cremoso. Con mucho pigmento. Sino que a la hora de aplicarlo. Es como que. Como bastante liquidita la fórmula. ¿Vale? Con poco pigmento. Entonces. Vamos a difuminar esto. Oh. Wow. Pues no. Me equivocaba. Mirad como ha cubierto hasta las manchitas que tengo aquí. Vale. Mirad la diferencia entre una ojera y otra. Ja. Vale. Perfecto. De momento súper bien. Sí que es bastante ligero. Pero también hay que tener en cuenta que he puesto bastante cantidad. Entonces. Pues ya está. Lo podéis modular. ¿Eh? Lo podéis poner más cantidad si no os interesa o menos cantidad. Pero yo creo que he puesto la cantidad perfecta. Además el tono al extenderse se ha quedado perfecto a mi piel. Así que de momento súper bien. Aprovecho y lo pongo también un poquito por el párpado. Y así hace como de prebase. De verdad que para ser tan ligero me ha sorprendido. ¿Eh? Porque ya os digo que de primeras parecía como muy líquido. Y digo esto va a tener poca pigmentación. Pero no. Al contrario. Hola. Súper bien. De momento súper bien. No sé cómo funcionará a lo largo de las horas. Es bastante cremoso. ¿Vale? Como veis. Pues se mete un poquitito en los pliegues. Pero eso es porque es muy cremoso. No es para nada seco. Pero bueno. De momento muy buena pinta. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del vídeo. Que terminemos el maquillaje. Y así lo vemos al final. Pero de momento muy guay. Y también tengo para probar otro producto que también me compré el mismo día. Y es que no tenía. Y además iba detrás de unos polvos de este tipo. Son los Pink Blue de W7 en este caso. Pero ya os digo que iba detrás de unos polvos de color rosa. Y vi estos W7. Dije para mí. Porque además perfecto para poder probarlos en el día de hoy. Y es que ya sabéis que últimamente se ven por todas las redes. Por todos los sitios. Los polvos de color rosa. Y es que se ve que dejan un acabado luminoso precioso en la piel. Y en concreto estos. Pues además nos dice que nos va a difuminar la zona de los poros. Así que lo tiene todo. Son polvos sueltos. ¿Vale? Son estos que vienen con la tapa. No me acaban de gustar. Yo últimamente tiro más por polvo compacto. He de reconocerlo. Pero los vi. Y polvo rosita. Tenía que probarlo porque tenía muchas ganas. ¿Vale? Vamos a intentar abrir la tapa sin formar mucho lío. ¿Vale? Aquí los tenemos. Ponemos polvito de color rosa. Voy a tocarlo un poquito aquí en la tapa. Finito. ¿Vale? Mirad ahí. Es un polvo súper fino. Súper fino. Y vale. A ver. Vamos a cogerlo con una borlita. Voy a coger un poquito de cantidad. Así. Lo voy a poner en la tapita. Lo voy a distribuir por la borla. Y vamos a ver el corrector. Que no haga pliegues. Y directamente a toquecitos en la zona de la hojeta. Si os fijáis no se nota para nada. Ni zona blanquecina. Ni zona rosada. Ni nada. Es como un polvo translúcido de sellar. Yo diría que tono rosa no le veo la verdad. Por lo menos en mi piel. ¿Vale? Esto sería así como se ve. Y vale. Sí que difumina muy bien la zona de los poros. Pero sinceramente no veo que me aporte nada de luminosidad. De hecho diría que se me ve como la zona un poquito más oscura. Y se supone que esto aporta luminosidad a la zona que los pongas. Pero yo es como que me veo esto como más naranja, más oscuro. No sé. Vamos a ponerlo por aquí a ver. Una capa muy finita por el resto. No sé si me acaban de gustar. Es como que me esperaba otra cosa. Pues seguiré probándolos. Pero no me acaba de gustar. Es que me veo... Se supone que esto aporta luminosidad y me veo la ojera naranja. La veo como más oscura la ojera que el resto de mi tono de piel. Y me estoy viendo en la pantalla y se ve horroroso. O sea... Creo que no. No me ha gustado. Con lo bonita que es la base, de momento el polvo no. Vamos a seguir por los productos de rostro. Y como bronceador tengo bastante productos que enseñaros. Mi favoritísimo desde hace muchísimos años. El Onolulu. No podía faltar en este vídeo. Además mirad como lo tengo. Y es el segundo que utilizo. Y ya os digo que para utilizar un producto en polvo... Ojo, hay que pasar mucho tiempo. Y hay que utilizarlo mucho. Y me encantan. Polvos bronceadores super finos. Imitan obviamente pues en el packaging y en todo a los Hula de Benefit. Yo los he tenido los Hula. Y he de reconocer que a mí me gustan más estos que los Hula. Llamarme loca, pero soy así. Y a la vista está. De hecho los Hula los tenía y los vendí. Porque no me acababan de gustar. Así que W7, el Onolulu. También los tenéis en versión clara. El Onolulu Light. Por si os interesa. Y estos me encantan por 3€. Creo que cuestan. También os voy a enseñar este de aquí. Aunque esto creo que ya no está disponible. Y es de la gama Very Vegan. También un bronceador. Que pues podéis saber si me gusta o no. Solo con ver esto de aquí. Para que veáis que no os estoy engañando. Los he utilizado muchísimo. Y es un bronceador precioso también. Pero creo que no está ya. Creo que lo tenéis en... La gama Very Vegan sigue estando. Pero creo que ahora mismo lo que hacen es venderla con el bronceador y colorete. Bronceador y iluminador. Creo que son como dúos. ¿Vale? Pero que sepáis que vale muchísimo la pena. Y luego ya que estoy en productos de rostro. Pues ya os la enseño también aquí. Y es esta paleta de aquí. Que es la Bronze Brilliance. Que lleva pues varios productos. Dice Bronze and Glow. Y en concreto pues podemos ver que lleva bronceador. Y luego lleva tres productos luminosos. Que los podemos utilizar como iluminador o como topper de colorete. Eso ya a gusto de cada una. Yo, por ejemplo. Obviamente el bronceador me encanta. Luego tenemos el iluminador. Que yo sí que lo utilizo solo el iluminador. Y estos dos de aquí yo los pongo encima del colorete. Para aportarle un aspecto más luminoso. ¿Vale? Y esta paleta también es súper chula. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Porque tenemos muchas cosas para probar. Vale, nos vamos a ir, por supuestísimo, al Onolulu. Que esto no puede faltar. Me encanta. Lo utilizo muchísimo en mi día a día. Cogemos con la brocha. Le quito exceso. Y es que da un aspecto bronceado precioso. Qué bonito queda, por Dios. Bueno, con el bronceador aplicado. Que me parece una auténtica maravilla. Vamos a seguir por los coloretes. O el colorete en este caso. Y de la misma gama, del mismo formato que el bronceador. Os tengo que enseñar este de aquí. Que es el Lady Bird Lane. Como veis, el packaging es igual que el bronceador. Solo que el Onolulu tiene muchísimos años. Es de lo primero que salió de la marca. Y estos coloretes, digamos, que salieron como hace un año, año y medio. Más o menos. Sacaron como muchos colores diferentes. Yo, en concreto, tengo este de aquí. Que me parece precioso. Y es como un naranjita amarronado. Con un poquito de destello. Es un poquito luminoso. Pero no se ve ningún tipo de shimmer ni nada en la piel. O sea, olvidaros de eso. Es súper bonito, de verdad. Y se trabaja súper bien. Es muy pigmentado y un poco polvoriento. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. Pero quitando eso, a mí me encanta como deja la mejilla. Y es el que voy a utilizar. Y luego, si eso, ya pondremos algún topper encima. Y así también veis cómo funcionan los toppers de la paleta. ¿Vale? Así que, vamos a coger un poquito de producto. Mirad todo lo que se desmiga. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. Porque es muy polvoriento. Y muy, muy, muy pigmentado. Así que, yo le quito el exceso. Y con poquito, lo voy poniendo en la mejilla. ¿Vale? Despacio, porque no me quiero pasar. ¿Vale? Algo así. Es súper bonito. De verdad. Un color precioso. Y ya os digo, aparte de este, tenéis más colores de la misma gama también. Y ahora, vamos a coger la paleta Bronze Brilliance. Vamos a poner este topper de aquí, naranjita. ¿Vale? Lo vamos a poner encima. Entonces, voy a coger un poquito con una brochita limpia. Y lo ponemos aquí encima. ¿Vale? Yo lo pongo encima del bronceador y encima del colorete. Y veis el reflejo tan bonito que le aporta. Esto ya es a gustos de cada uno. Obviamente, si no te gustan los acabados brillantes, los acabados luminosos, pues no le pongas nada encima. Lo dejamos mate y ya está. Y bueno, como iluminador, pues tenemos también el de la misma paleta. Este de aquí, que lo podemos utilizar efectivamente como un iluminador. Y si no, os voy a enseñar mi favoritísimo de la marca, que es el Glowcomotion. ¿Vale? Esto también tiene muchísimos años. Es un clásico, pero no puede faltar en un vídeo de W7, porque ya os digo, es un clásico y nunca falla. ¿Vale? No sé si tienen tonos. Creo que tienen uno como más rosado. ¿Vale? A mí me gusta este, que tira un poquito más adoradito. Y también súper precioso. ¿Vale? Viene con su espejito. Y este tono de aquí, que es precioso. Y es el que voy a utilizar ahora. Y lo ponemos en la parte alta. ¿Vale? Veis que se va a entremezclar un poquito con el brillo que hemos puesto del topper. Lo fundimos todo para que sea todo y no se vea ningún corte, ¿vale? Entre los diferentes productos que hemos puesto en la mejilla. Se ve súper bonito. Me encanta. Lo pongo un poquito por aquí. Y bueno, una vez en este punto, vamos a ir a por los ojos, a por paleta de ojos. Y tengo dos para enseñaros, que me encantan. Aunque ya os digo que prácticamente toda la gama de paletas de W7 vale muchísimo la pena. Además, es una marca que imita a otras marcas de alta gama. Así que si queréis encontrar algún clon, alguna de alta gama que os apetece tener, pero no podéis permitiroslo, pues que sepáis que W7 probablemente tenga un clon. Y de verdad que funcionan muy muy bien. Así que siempre podéis echar un vistacito. Y bueno, yo la verdad que no tengo ningún clon. Y tengo dos paletas para enseñaros. La primera, esta de aquí, que es la Sweet Brown Sugar, ¿vale? Es una paleta chiquitina. Pues sí, yo diría que estas también pueden imitar a las que sacó Huda Beauty en su día, de estas acrílicas cuadraditas, probablemente. Creo que eran tres paletas las que conformaban esta serie, por decirlo así. Y estos son los colores, sabéis que cálidos marrones, es lo que a mí más me gusta. Su precio creo que son 3 euros y funciona perfecta. O sea, es una maravilla. Tanto los mates como los metálicos funcionan perfectamente. Y se trabajan muy bien y se difuminan muy bien. Así que creo que es una paleta que vale muchísimo la pena. Y también tengo que enseñaros esta de aquí, que además os la grabé en un Primeras Impresiones no hace mucho. Y es esta de aquí, que es la Let's Branch de W7 también, que es una colaboración que hizo pues con alguna persona que se llama Vika Buu, que nunca supe saber quién era. Pero bueno, imagino que será pues alguna youtuber también o alguien que se dedique al maquillaje, maquilladora. Y es esta de aquí, es una paletita muy completa. Lleva 12 tonos. Y bueno, pues ya veis, tonos más oscuros, tonos más claritos, tiran a rojizos, rosados y tienen mates y tienen metálicos. No quiero hacer un look de ojos muy marcado porque, primero, no quiero que se haga muy largo el vídeo. Tenéis looks más dramáticos en mi canal, si queréis algo más potente. Y yo quiero algo como muy sencillito en el día de hoy. Entonces vamos a hacer un delineado con el marrón oscuro, ¿vale? Y lo vamos a difuminar un poquito pues con los rosaditos, los naranjas y tal, ¿vale? Algo sencillito o por lo menos esa es mi idea en un principio. Vale, cogemos con un pincel así plano el marrón oscuro y voy a intentar marcar un poquito un pequeño delineado. Vale, con el rabillo marcado y hacia adentro lo vamos difuminando sin nada de producto, ¿vale? Para que no quede tan marcado en la zona interna, sino que lo que me interesa es marcar más el rabillo. Vale, esto sería lo que es el delineado marcado y, como sabéis, yo tengo el párpado caído. Si veo de frente, mirad cómo se ve, o sea, se cae, entonces no queda bonito. Yo lo que hago siempre es difuminarlo hacia arriba. Entonces voy a coger otro pincel y, en este caso, voy a coger el marroncito este de aquí, ¿vale? Que es como un marrón un poquito más claro. Y lo pongo justo en el borde y subiendo por la cuenca. Algo así, diría yo. Y veis cómo de frente ya no se ve el ojo como tan caído, sino que tiene como más sombreado. Vale, vamos a hacer lo mismo en este. Vale, ahora con un pincel más sueltecito voy a coger el salmón, este de aquí, y voy a marcar la cuenca, ¿vale? Algo así. Madre mía, cómo pigmenta esto. Y lo difumino hacia arriba. Vale, no quiero tan oscuro. Está como muy pigmentado esto. Voy a difuminar ahora con este de aquí, ¿vale? Que es como un amarillito más parecido al color de la piel. Lo pongo por aquí arriba para difuminar. Vale, y ahora para no dejarlo todo mate, pues vamos a poner un brillito. Y a mí el que más me gusta es este de aquí y este de aquí. Así que vamos a poner este en la zona del párpado, ¿vale? Lo voy a poner con el dedo porque es una sombra súper, súper cremosa. La ponemos aquí. Mirad qué bonita. Para darle brillito a esta zona. Y ahora con un pincel más pequeñito, pues cogemos el doradito y lo ponemos en la zona del lagrimal. Como veis, más o menos siempre hago el mismo tipo de maquillaje. Yo quería algo suave y creo que al final, pues hombre, ha quedado bastante bonito, ¿eh? Suave, suave, no sé yo. Y en la zona inferior de los ojos vamos a poner el naranjita este de aquí. Vale, pues me he puesto máscara de pestañas porque he de reconocer que de W7 no tengo ninguna. Ni además he encontrado ninguna que me haya gustado. Creo que sí que he probado, pero las habré ido sacando porque si no las tengo es probablemente porque no me hayan gustado. Pero sí que recuerdo haber probado una que es plateada, que dice Absolute Lashes o algo así. Y bueno, ya sabéis que para las máscaras de pestañas soy un poco más especial. Así que ya solamente nos quedan los labios. Y para los labios tengo dos productos para enseñaros. Una barra y un gloss. Y estos dos productos que os voy a enseñar también los tenéis grabados en un Primeras Impresiones. No hace mucho tiempo. Y venían en un pack que venían tres labiales y tres glosses por creo que cinco euros me parece. O sea, no llegaba a euro el labial. Y yo he escogido este de aquí que es un rosita, ¿vale? Un rosa así como fresa para el labial, ¿vale? Es una barrita cremosa, no tiene ninguna peculiaridad en especial. Es una barra cremosa de toda la vida. No es mate, se va con los lavados, pero tiene un acabado muy bonito. Y un color precioso. Este en concreto pues dice pink y el gloss que vamos a poner encima es este que es de la misma gama, que es la Wow Pout, que no os lo he dicho. Y también tiene como un destellito así rosa, ¿vale? Así que vamos a poner primero el labial. Voy a quitarme un poquito lo que me queda del balsao, que es ya nada. Es que tiene una pigmentación buenísima. ¿Habéis visto? De una pasada, súper bonito. ¿Vale? Mirad qué color más chulo. He de decir que la combinación de ojos y labios es un poco potente, cosa que no quería. Yo quería ir suave porque además voy a salir y no quería irme así. Pero bueno, combinación de ojos y de labios está bonita, pero es verdad que este color tan potente de labios yo lo pondría con algo un poquito más suave de ojos. Pero bueno, mirad qué color más bonito y perfecto para primavera y ahora verano. Súper bonito y la pigmentación súper guay. Y lo podéis dejar así, en un acabado como rollo satinado. Es un acabado cremoso, es un labial cremoso, así que no va a secar en mate ni nada. Pero tiene un acabado bonito, una textura bonita. Además no es nada incómodo, por eso mismo, porque al no ser mate no reseca para nada. Pero yo quiero que veáis también este gloss, que los podéis utilizar también solos, los glosses. Pero bueno, ya que tenemos los dos, pues yo quería enseñaros la combinación porque es súper bonita. Y la ponemos aquí. Ahora limpiaré el aplicador y lo ponemos así, un poquito en el centro. Y ahora que se llevan los acabados así como de gloss, la verdad que queda muy bonito la combinación de los dos. Igualmente, si queréis solamente el gloss, nada, es un glosecito que no tiene apenas color. Sí que tiene como un destellito rosa, lo veis ahí. Muy bonito también para utilizar por sí mismo. Y bueno, pues este sería el maquillaje conseguido solo con productos de W7. Mirad qué pasada, de verdad que yo en mi rutina utilizo muchísimos productos de esta marca. Y no os los he sacado solo porque los tenga y tengo que hacer un vídeo de W7. No, es porque en mi rutina, en mi día a día los utilizo y me encantan. Sí que tengo que descartar, por lo menos de momento, los polvos que he probado en este vídeo. Que no me han gustado, los probaré quizá con otra base, otro corrector, para darles otra oportunidad. Pero por lo menos personalmente no me han gustado. Y como novedad, el corrector de primeras sí que me ha gustado. Los probaré también, pues eso, con otra base, otros polvos, a ver qué tal, ¿vale? Esas dos cositas que son las que he probado nuevas en este vídeo, pues nada, esa es más o menos mi primera impresión. Y todo lo demás me encanta, si no, no lo tendría y no os lo enseñaría. Así que este es el maquillaje conseguido con estos productos de W7. Decidme si habéis probado alguno. Si os gustan tanto como a mí y darle like al vídeo si os ha gustado. Y si os gustan este tipo de vídeos y queréis más vídeos de otras marcas, pues nada, dejármelo por aquí abajo. Y lo veremos para los próximos vídeos. Un besito enorme, gracias por estar ahí. ¡Chao!